El futbolista James Rodríguez se gozó su primera noche en Santa Marta con una parranda animada por el artista Wilfrán Castillo. James sorprendió mostrando sus dotes de baile, tirando pases de champeta junto a Teófilo Gutiérrez. En la fiesta estuvo presente también su hermana Juana Valentina y por supuesto Shannon de Lima, con quien ya no queda duda comparte una relación sentimental, pues su presencia en la fiesta de James es la prueba reina de la presentación de Shannon a su familia. La cosa pinta bueno y James se vino con todo para pasar su fin de año en familia y además con su nuevo amor. ¡Gracias! ¡Gracias!